El viento y las nubes de polvo se han aliado para hacer pasar un mal rato a varias familias que habitan en el sector de Sabana Grande en Managua y aunque algunos pobladores optan por regar las calles para aplacar las tolvaneras de polvo, éstas parecen no ceder. Ahorita con estas pelotoneras que están, están horribles, mire como ando de sucio. Tenemos necesidad de trabajar, mire, con la soleada, con las sales. Aquí el agua se escasea porque viene poco el chorro de agua. El terreno se sigue trabajando. Ahí con manga larga, ahí me pongo el capo así en la cabeza para evitar el corbasal. Esto afecta bastante por los niños, sufre bastante aquí en el colegio. Se cubre todo porque hay nubes de polvo. El molino se hace en las calles. Hay un polvo este en las casas. Se puede enfermar uno por la salud. Aquí estamos tratando de sobrevivir porque es cierto que el polvo afecta y el viento, pero no tenemos otra alternativa que hacer. soportar y tener paciencia mientras cae el agua del cielo y aplaca un poco el polvo. A nivel de Managua, la portavoz del gobierno, Rosario Murillo, señaló que como consecuencia de este fenómeno, colapsaron los techos de 167 viviendas en 32 comunidades de Villa El Carmen y se vinieron abajo cuatro casas. En San Rafael del Sur, 78 techos colapsaron y cuatro casas cedieron totalmente. En el crucero, Ciudad Sandino y Distrito 1, una vivienda colapsada respectivamente. Al mismo tiempo, informó que autoridades del Sinapred y del Marena están atendiendo las afectaciones ocasionadas en los municipios de León, Chinandega y Managua. Por su parte, el INETER anunció que continuarán las fuertes ráfagas de viento con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora. ¡Gracias!